Buenas tardes, bienvenidos, sean todos un inmenso placer estar aquí compartiendo con todos ustedes toda esta hermosa banda, todos nosotros. Gracias por estar aquí en este lugar donde ya se respira el aire de la Navidad. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es el origen de la Navidad, la natividad de nuestro Padre Celestial que vino a salvarnos. ¡Oh sana! Les llegó el Salvador, así es. Bueno, ¿quiénes vinieron aquí hoy a recibir bendiciones hermosas del Padre? Yo también, porque el Señor dice en su palabra que en la congregación de los santos Él derrama bendición y vida eterna y yo lo creo. ¿Quién más lo cree? Amén. Bueno, vamos a comenzar, los que quieran pueden levantarse, pueden levantar sus manos, pueden bailar, brincar lo que ustedes quieran porque hoy vamos a alabar con alegría, con gozo entramos por las puertas, por los atrios, dice la palabra, con acción de gracia y con júbilo, al Padre Todopoderoso. Amén. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Venid fieles todos! ¡Todos los fieles! ¡Venid fieles todos! ¡Abelén marchemos! ¡Venid fieles todos! 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 ¡Venid f y adoremos a Cristo el Señor canté en un coro se licraste a tu lugar resuelve los cielos con vuestra canción ay Dios bondadoso gloria a la santura venid y adoremos venid y adoremos venid y adoremos a Cristo el Señor vamos todos cántale, adórale con tu corazón, con tu cuerpo, con tus manos, con tus pies como tu piel, vamos todos hijo amado el eterno Padre y Dios verdadero y Dios verdadero que al mundo creyó santo Mesías verbo humana venid y adoremos venid y adoremos venid y adoremos venid y adoremos a Cristo el Señor Cristo el Señor al Señor solo a Cristo al Señor venid y adoremos venid y adoremos para a Cristo el Señor gloria gloria sea a Él venid y adoremos gloria Y la gloria sea, sea, a Él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gloria sea, a Él venga todo! ¡Gloria sea, a Él venga todo! ¡Gloria! ¡Gloria sea, a Él venga todo! ¡Gloria sea, a Él venga todo! ¡Gloria y la honra para el Señor, amén!